Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mika y hoy tenemos el video tan esperado de tarot. Lo vamos a estar dividiendo en diferentes secciones. Vamos a empezar por cómo surgió el tarot, cómo llegó el tarot a mí, cómo funciona y cómo está dividido. En los cercanos menores, cada palo tiene una correspondencia a uno de los cuatro elementos. Esto es un dato más de color. Si se meten más en todo lo que es los elementos naturales y qué significa cada uno, por ahí pueden tener un poco más de información a eso, pero les voy a contar qué palo corresponde a cada elemento. Tenemos las copas representan el agua, los oros representan la tierra, las espadas el aire y los bastos el fuego. Es un pequeño dato de color que cuando se meten más en profundidad a estudiar qué hace cada uno de los cuatro elementos, les puede proporcionar un poco más de información a eso. Y si no, refiéranse a mi lectura de tarot del blog anterior donde les cuento por qué me parece que el fuego, la creatividad y las espadas se complementaban muy bien. Pasando a la lectura de tarot como tal, esto por más que recién estén empezando a aprender y que digan Uy, no sé qué me va a salir, no sé cómo hacer, no sé qué significa esto, no sé qué significa aquello, empiecen tirando aunque sea de una carta. Y sepan, hay tantas maneras de leer el tarot como personas ahí en el mundo. Cada uno tiene su toque como personal, digamosle, que por más que no se note, cada uno lo va a hacer diferente. Yo lo que suelo hacer primero y antes que todo es una vez cada tanto, tampoco muy seguido, limpiar las cartas. Mi forma más sencilla de limpiar las cartas es o con un saumerio o palo santo por alrededor y después una por una las cartas. Si no cuentan con saumerios o con nada de saliéndole o no les gusta aprender cosas dentro de su casa, lo que les recomiendo es conseguirse unos cristales. Yo los que más uso para poner sobre el mazo son la amatista, que es transmutadora, entonces cambia todo lo que es energía negativa a positiva. El cuarzo cristal, si es de punta mejor, que puede reemplazar cualquier tipo de cristal y es como la madre de todos los cristales, entonces siempre lo va a limpiar y dejarlo así como con la energía justa. Y si no, la que tengo ahora, que me compré, que la amo, es la selenita, que se limpia sola y limpia a las cosas que ponga sobre o debajo de ella. Entonces lo que hago es agarrar la selenita, dejarla arriba del mazo unos días y después cuando lo necesite usar, la saco. Y si no, siempre pueden googlear cómo limpiar un mazo de tarot y les van a aparecer bastantes opciones y solo tienen que elegir la que más les guste o la que más adecue a lo que ustedes hagan o con la que se sientan más cómodos. Siguiente. Una vez que hacen esto, mi recomendación es que conozcan de alguna manera un mazo. ¿Cómo hacen esto? Se hacen una bolsita de tela o algún lugar donde lo quieran guardar, lo meten en la mochila y se lo llevan a donde se vayan, duermen con el mazo abajo de la almohada, lo ponen en su mesita de luz, juegan un rato con las cartas, así. El tema es pasar tiempo con el mazo de uno para que se vuelvan más propios y que tu energía conecte con la del mismo mazo. Pero a mucha gente esto le suene tonto, estupido y estén diciendo, Micaela, estás flasheando. Pero una vez que haces esto, es más fácil poder ver qué es lo que te dicen las cartas una vez que empiezas a hacer las tiradas y una vez que empiezan a salir. Así que es una de mis recomendaciones que ni bien lo consiguen. Primero lo limpien para que quede con energía neutra del lugar de donde vino de ser hecho y después lo vuelvan más suyo, que lo lleven, lo tengan, compartan tiempo con él. Incluso si se les rompe, si se les dobla, no importa porque lo que importa es el mensaje que van a dar las cartas y no el estado. Yo los tengo todos lindos porque me da cosa como que se arruinen, pero no les va a cambiar absolutamente nada. Eso sí, si lo pueden cuidar, muchísimo mejor, obvio, porque les va a durar más tiempo. Después, al momento de hacer la lectura, la recomendación siempre es poner algún paño abajo. Yo tengo uno que es exclusivo para esto, pero lo tengo puesto ahora en el altar, en mi mesita de luz. Pero si no, cualquier paño, si es liso, mejor. Ahora les muestro este como para que tengan un ejemplo. Y si no, busquen algo que tenga algún color que les guste, que identifique con lo que quieran hacer al momento de la lectura. Mi recomendación es que nunca usen un paño negro porque el negro absorbe mucha energía y entonces como que es medio confuso cuando empiezan a hacer negro. Siempre es mejor usar uno color violeta porque es transmutador, entonces toda la energía negativa que pueda entrar en el momento de la lectura puede cambiar. O uno blanco, que el blanco es pureza y les va a dejar todo también bien. O cualquier color que ustedes quieran usar, pero intenten no meter el negro en el medio porque chupa mucha energía y después queda todo estancado ahí y es más difícil de limpiarlo, digamos. Una vez que tienen el paño, nuevamente vienen mis amigos los cristales. Tengo más allá. Y mi recomendación es que siempre tengan un cuarzo, la amatista y cualquier otro cristal que tenga las propiedades con las que ustedes quieran trabajar al momento de la lectura. Esto es siempre que ustedes estén trabajando también con cristales. Yo uno toda la estrofa alopeada que conozco en una sola cosa. Así que si ustedes no les gustan los cristales o no trabajan con ellos o no saben qué poner, simplemente consigan un cuarzo y una amatista y con eso va a ser más que suficiente. Y después de todo esto se viene el momento sí de la lectura. Eso va a depender nuevamente de qué quieran hacer, cuál sea la pregunta, cómo quieran manejar esto. Yo siempre tiro de a tres o de a cinco cartas. La tirada de tres es por lo general pasado, presente, futuro. Pero, 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 les quiero contar que el tarot, por más que se use en algunos lugares, o algunas personas lo usen como un método adivinatorio, yo no lo hago y no lo recomiendo porque tengo esta creencia de que cada uno puede cambiar su destino. Y no deberías tener nada que te condicione, como decir, no sé, el día de mañana vas a salir, te vas a chocar con un poste de luz. Entonces vos vas a estar todo el tiempo, ay, cuidado, no, si lo veo acá me tengo que cruzar, me tengo que correr. Entonces yo lo veo más como un método de conocimiento e introspección. Es, lo veo más como algo terapéutico que adivinatorio. Lo que no quiere decir que en algún momento ustedes pregunten cosas que tengan que ver con el futuro. Se pueden decir algunas cosas, yo de hecho lo hago, pero no confío en que sea totalmente cierto y siempre digo que si vamos a hablar de futuro, que todo lo que les vaya a decir al momento de la lectura lo tomen con pinzas porque, como ya les dije, cada uno va a hacer cosas, otras personas van a llevar a cabo otras acciones y eso puede cambiar totalmente. Así que al hablar de futuro no me gusta meter al tarot en el medio o cuando estoy haciendo tarot no me gusta meter al futuro en el medio, no me parece que puedas darle las respuestas que están esperando o no tengo la bola mágica como para decir si esto te va a pasar en el futuro o no, esto no te va a pasar en el futuro. Intenten no hacerlo. Y lo que también les recomiendo es que busquen preguntas que abarquen más que una respuesta de sí o no. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una tirada un poco más compleja, más que sacar una sola carta, preguntar por sí o por no no vale la pena. Entonces intenten buscar de otro trasfondo la pregunta o parafrasearla y hacerla de otra forma, cosa de que la respuesta sea un poco más abarcativa y no tengamos que caer en que la respuesta solo puede ser sí o no. Porque si hay algo que hay en el tarot es mucha escala de grises en el medio, nunca vas a tener una respuesta totalmente sí o no. Te va a dar como las herramientas para lograr ciertas cosas y vos tenés que poner también de tu parte porque por más que creamos que la magia existe y que esto es increíble, lo cual lo creo totalmente, tenemos que saber que tampoco las cosas pasan porque sí, uno siempre tiene que poner de su parte para poder lograrlo. Dicho esto, ya casi estamos terminando. Estos son como ponerle que mis básicos del tarot. Al momento de una lectura siempre le pido también a la gente que no cruce las piernas, no cruce los brazos, y se relajen y estén tranquilos porque la idea es que al momento en que cruzas los brazos o cruzas las piernas como que te cerrás a recibir lo que el tarot te quiera decir entonces como que entras en cierta negación, digamosle. Entonces, tranquilos, no piensen que esto les va a condicionar la vida totalmente y que todo lo que salga en una carta va a ser así. Por ahí se interpreta de una forma, pero uno lo toma de otra. Y nada, lo que sale en el tarot es inmediato tampoco. Siempre lleva tal vez un par de meses. Por lo general las lecturas duran nueve meses, entonces algo que te leyeron ayer te puede pasar mañana, el mes que viene, o dentro de un par de meses. Así que eso también, no esperen resultados inmediatos porque las cosas llevan su tiempo. Y algo que me estoy diciendo mucho estos últimos días es que confíen en el proceso, lo que quiere decir que dejen que las cosas pasen y no se preocupen tanto por lo que les pueda llegar a pasar. Así que mi recomendación, si leen las cartas o si quieren que se las lean, hagan eso. Y para finalizar, les quiero mostrar mis tres cartas favoritas. No tienen un orden en sí, pero son las que más me gustan, con las que más conecto por lo general. Hay otras también, pero estas son como mi top tres y son las que más más me gustan. Una es la luna, que es la que tengo colgada acá atrás también, y la que me quería tatuar, imagínense. Esta me encanta, tiene varios significados. A mí me gusta el tema de pensar que uno tiene que estar disfrutando de lo que le pasa y a la vez un poco alerta de qué cosas puedan llegar a pasar o si sienten que hay como alguna amenaza, que confíen en sus instintos. Por lo que se ve acá, es como que algo va a aparecer y va a irrumpir con esa tranquilidad. Eso es lo que yo veo. La carta puede significar otra cosa, pero a mí me gusta por pensar en eso, porque la carta en realidad habla un poco de eso y también habla de cambios inesperados. Entonces me gusta tener en cuenta que las cosas pueden cambiar de repente y que tal vez yo no pueda tener el control de absolutamente todo lo que pasa. La otra es El Mundo, que es la última carta de todos los arcanos mayores y se dicen que es como la perfección alcanzada en lo que es el viaje del loco en el tarot. Creo que hay un libro de eso y probablemente lo ponga en el drive, pero me encanta. Es como la finalización de todo. Tenemos una persona que está como en el cielo, tiene los cuatro palos alrededor, está representado todo, todo, todo. Es como llegar al final de algo, completar, llegar a tu meta, completar algo con el que tenías muchas ganas de hacer. Entonces como que me gusta esta carta también por eso, por sentir esa felicidad o como ese momento en que lográs algo que tenías muchas ganas y te sentís así como pleno. Y la otra es media controversial, mi otra carta, porque mucha gente lo primero que ve cuando les muestran esta carta en una tirada es se me viene el mundo encima o está todo mal o qué va a pasar. Y en realidad no habla... Puede llegar a significar eso, pero por lo general habla de otra cosa. Y mi otra carta favorita es la muerte, que en algunos mazos el arcano número 13 viene solamente con el arcano número 13 o el arcano sin nombre, pero por lo general está representado por la muerte. Esto pasa porque justamente la gente cree que se trata realmente de la muerte, cuando en realidad no. Por eso algunos lo dejan sin nombre, porque habla de un cambio drástico o de poder evolucionar o de que algo se va a terminar, pero ¿qué pasa? Después de la muerte siempre viene otra cosa. No sabemos qué. Entonces como me gusta también pensar en que las cosas a veces se terminan, pero no significa que todo después se vaya a desmoronar y va a terminar súper mal, sino que siempre podemos encontrar cosas mejores. Así que por eso es una de mis cartas favoritas y por eso también digo que la gente a veces se asusta cuando salen las tiradas. A mí me pasó de gente a la que les salió y me dijeron no, ¿quién se me va a morir? Y yo como, no se te va a morir nadie, creo, quédate tranquila. Así que estas son mis tres favoritas. Si se ponen a ver los mazos y ven una que les llama muchísimo la atención, yo les recomiendo que busquen qué significa y que se conecten con esas cartas porque por algo es, a mí me pasó con estas y acá estamos. Y después en cuanto a los diferentes mazos, más allá de que les digo que empiecen con este, que es el Rider White o el Marsellez, yo les juro que mis sueños es armar una colección de mazos de tarot. Aparte miren lo que es, estos son los bordecitos, esta es la parte de atrás y las ilustraciones, esta es otra de mis cartas favoritas, justo me salió. ¡Ah! No la digo mucho porque es un arcano menor y les quería mostrar dos mayores, pero de los menores, ya que apareció, les cuento, es esta, es el tres de espadas y el tres de espadas, ¿por qué me gusta? El significado real de la carta habla de como cuando te rompen el corazón o de depresión y tristeza, pero a mí me va más como sentir como tus sentimientos, darte cuenta de qué es lo que te pasa, es como cuando de repente te cae todo encima y decís, ¡Ah! Me está pasando esto, es como darse cuenta de lo que uno realmente siente. Nada, les cuento porque justo apareció cuando les quería mostrar el dibujo y nada, vamos a otra. Este es el cinco de bastos, acá no tenemos ningún tipo de simbología ni diferentes colores que puedan representar lo que en realidad queremos ver, así que mi recomendación es que sí, se pueden comprar otros mazos, eso está perfecto, pero yo les diría que empiecen a comprar otros mazos a medida que van aprendiendo mucho más, porque si no saben bien el significado de todas las cartas va a ser un poco más complicado leer algo así, ¿qué algo así se entiende? Estos son dos copas, así que para que vean, les juro que esto no está planeado, salieron dos copas porque sí. Así que, nada, creo que pasé por todos los temas que quería pasar, no tengan miedo de si en una lectura tienen que tener el machete al lado, yo lo hago y le explico a la gente que no es porque realmente no entienda todo, sino porque quiero darles el mensaje bien y quiero decir todas las cosas como son y no quiero chamullarles y la gente me dice que sí, que está bien, no hay ningún problema, hay gente que no lo necesitará, hay gente que retiene la información de otra manera, a veces lo necesito, no les voy a mentir, pero nada, esto es un camino que empezó hace bastante, pero es como, yo estudié docencia y esto es algo que también me decían mucho cuando pasaba por las diferentes materias en la carrera, que es que el camino una vez que lo empezás parece que nunca se va a terminar porque siempre tenés algo nuevo para aprender o siempre sale algo distinto o siempre te tenés que amoldar a diferentes cosas, así que creo que el camino de estudiar y aprender tarot es igual porque hay un día que decidís empezarlo, pero siempre hay algo nuevo por aprender, así que no se desesperen, empiecen tranquilos, cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios, si por esas casualidades de la vida alguien quiere que le lea las cartas, me mandan un mensaje por Instagram y voy a estar seleccionando algunos, perdón si no les puedo leer las cartas a todos, pero es que realmente primero que lleva tiempo y segundo que te drena la energía a más no poder, así que por ahí se los haga a todos pero de a poquito, así que si me mandan un mensaje tengan paciencia, así que nada, espero que les haya quedado un poco más claro a qué nos referimos cuando hablamos de tarot, no le tengan miedo, me encanta que haya dejado de ser tabú, si les interesa que hagan más videos, sobre todo este tema, tanto de tarot, astrología, brujería, cristales y todas esas cosas que les estoy anombrando a través de todo el video, por favor háganmelo saber en los comentarios, este es uno de mis temas favoritos, vivo por ser bruja, así que por favor comentenme y yo voy a estar feliz, feliz de darles más tips o de contarles cosas sobre todo esto porque realmente es mi salsa, así que nada, espero que les haya gustado, que se hayan divertido un poco, que hayan aprendido un poco más, aunque sea de a poquito y voy a estar viendo si les puedo hacer el drive y se los voy a dejar fijado en el comentario abajo de todo, así que nada, no se olviden de comentar, suscribirse y compartir el video para que llegue a más gente y los voy a estar viendo la próxima semana con un video nuevo. Bye!